Los bomberos tuvieron 67 intervenciones durante la pasada noche de San Juan, a lo que hay que añadir las de policía local y el resto de cuerpos de seguridad del Estado. Esto supone un incremento considerable en el número de incidencias con respecto a otros años, en los que rondaba la cifra de 45 intervenciones. Y todo ello pese al amplio dispositivo de seguridad que diseñamos entre bomberos, policía local, protección civil, policía nacional y guardia civil. Quiero recordar que todos los efectivos que desplegaron ayer en el municipio estaban trabajando única y exclusivamente para proteger a la ciudadanía. Los ataques con piedras a los que tuvieron que enfrentarse tanto bomberos como policías son absolutamente inaceptables.